Sí, porque son selecciones mundialistas que han estado ahí en el Mundial. Bueno, Panamá ahora estuvo ahí, entonces son selecciones mundiales que siempre van a aportar su gran nivel para hacer unos partidos amistosos bien competitivos. ¿Valoraciones que puede aportar este tipo de partidos? ¿Cosas que pueden dejar en el guardador posterior a lo que va a ser lo que se venga el próximo año? Bueno, son partidos paratorios que lo tomamos de la mayor responsabilidad que nos va a servir mucho a nosotros como cuerpo técnico y esperemos nosotros tomarlo de la mejor manera. ¿Hoy o por hoy está lo mejor de la selección ecuatoriana en esta convocatoria, Jefferson? No, la verdad que hay un gran nivel de jugadores en el fútbol ecuatoriano. Yo creo que siempre los que están aquí debemos estar privilegiados, ¿no? De estar en un combinado nacional y los que no, yo creo que también van a tener su oportunidad siempre y cuando demos lo mejor de sí mismos, ¿no? En esa posición tiene muchas alternativas el profe. Está buscando el acompañante ideal para Vega, tal vez usted con Orejuela. ¿Llevan algo de ventaja porque todos los fines de semana ustedes juegan juntos? Bueno, la verdad que por ahí, como les acaba de decir, en esa posición hay bastante alternativas. Creo que eso es muy bueno. Que por ahí lo pone a la expectativa de lo que el profe pueda requerer, ¿no? Durante el grupo que quiera armar. Obviamente, creo que cuando uno juega con algún compañero de algún equipo, yo creo que es algo más fácil, pero bueno, creo que el esto que está siempre lo va a hacer de la mejor manera. Yo pienso que a ustedes no les preocupa el nivel de Perú, tomando en cuenta que es un equipo ya consolidado, de proceso largo, mundialista. No, la verdad que sí, como lo había mencionado antes, ¿no? Que es una selección de mundiales, es un gran rival. Para mí siempre ha sido un rival de mucho respeto y, nada, yo creo que estos partidos se los va a tomar con la mayor responsabilidad, ¿no? Bueno, ¿qué conversa con el técnico? ¿Qué les dice el bolillo? ¿Está tratando de unir la selección? ¿Usted cree que esa unión está por llegar ya? Bueno, la verdad que sí, es un gran técnico en lo poco que he trabajado con él y lo estoy conociendo. Se ve que quiere hacer un grupo muy fuerte. Nosotros esperemos estar, aportar con ese granito de arena que también él quiere y poder hacer un combinado muy fuerte a la expectativa de lo que quiere el país, ¿no? Gracias. Gracias.